Bueno pues aquí estamos en Puerto Banús, este sitio que nos encanta, estamos en Practa y bueno pues con nuestros amigos, nuestros amigos en Trañable, como esa de Cirec la tenemos aquí siempre presente, porque hace cosas tan bonitas, tan extraordinarias, que siempre nos encanta descubrir este tipo de evento relacionado con la moda, es en esta ocasión un desfile de bañador, de ropa de baño, de Pity Woman. Bueno ella mejor nos lo va a definir, nos va a hablar de su diseño, ella luce una turquesa que le sienta de lujo y tenemos también una tienda estupenda de muebles y es nuestro querido amigo también que de Cirec nos lo va a presentar y vamos a hablar de las cosas bellas de Marbella, de Puerto Banú. ¿Qué tal Cirec? ¿Cómo estás? Hola buenas noches, ¿qué tal Elena? Bueno como luces tu turquesa que te queda de lujo, bueno te pongas lo que te pongas, de Cirec te hemos visto, con una gran variedad de trajes, incluso con tu cuerpo pintado y todo lo que te pongas lo luce muy bien y es que claro, la modelo es la modelo. Muchas gracias Elena. Estamos con nuestro amigo también. Sí, con Miguel Almagro, que es el director de la tienda Oboe, justo enfrente del corte inglés aquí en Puerto Banús. Y bueno pues ha sido el creador de todo el decorado que tenemos aquí de tipo playa, de Beat Club. Bueno y lo puedes explicar más o menos pues de qué marcas son las hamacas, sombrillas y todos los detalles que ha puesto. Miguel, que te conocemos hace muchos años y tiene las cosas más bonitas y espectaculares para hacernos sentir bien y aquí nos sentimos fabulosos. Fíjate que hamacas más bonitas, más espectaculares y lo que tiene Marbella es que podemos disfrutar de ello todo el año, porque tenemos un clima tan tropical que bueno pues tenemos verano pues todo el año prácticamente, para dos días que llueve, el resto tenemos una... Hola Elena, buenas noches. Pues sí, la verdad que sí, hemos hecho este año una apuesta importante por el mobiliario de exterior, de una firma, la firma más importante ahora mismo a nivel mundial, DEDOM. Y en ese sentido hemos querido colaborar con Desiré, que me pidió la posibilidad de poner un pequeño, una pequeña representación de los muebles que tenemos en nuestra tienda de esta firma. y yo encantado por la humildad que me une y por lo que la aprecio de colocar, pues bueno, un poquito, porque hemos tenido muy poco tiempo, la verdad que es un poco muy estresante todo, pero hemos terminado por lo menos y aquí tenemos un poco lo que... Quédame más que vaya a la tienda, que explica dónde es. Sí, bueno, enfrente del Corte Inglés tenemos la tienda, son mil metros de... un showroom de mil metros, en el que justo este año, este verano, hemos inaugurado el espacio DEDOM como tienda propia, 300 metros, donde tenemos casi toda la colección al 100% de este tipo de mobiliario, un mobiliario de alta gama, un mobiliario que es el que demanda el cliente de Marbella, con el que nos hemos sentido muy a gusto desde el año pasado, pero este año la verdad que ha sido un gran revulsivo para nuestra tienda y os invito a todos a que vengáis a verlo. Ya os invitaré para el 25 aniversario de la firma de Oboe y lo haremos justo en la tienda DEDOM y os invitaré a todos para que vengáis y lo podáis disfrutar en su plenitud. Bueno, pues así, alucine estos muebles de terraza con traje de baño, también tan bonito, ¿cómo se siente uno con esos bañadores? ¿Son cómodos de silencio? Me siento con muchas ganas de irme a la playa. Hoy van a desfilar, ¿cuántas chicas, cuántas modelos desfilarán? Pues creo que somos ocho o nueve chicas que vamos a desfilar con la colección de bikinis de Pretty Woman. La tienda está ubicada justo enfrente también de la cafetería Marbella. La verdad que es los poquitos bikinis que podíamos disfrutar de ellos porque ya a fin de temporada, la verdad que ha sido un éxito todo el verano y le quedaba poquitos bikinis, pero bueno, lo poquito que ha quedado lo no me he traído hoy. Y me imagino que como siempre, Denise, el chef de cocina, habrá preparado unos platos para esta ocasión para que luego se quede a disfrutar de la cena. Esta vez hemos decidido no crear un menú, se coma la carta, para que todos los clientes que vengan puedan elegir exactamente todo lo que hay cada día. Y bueno, así que... ¡Cantaremos al chef! Siempre tiene algo preparado, es sorpresa. Muchísimas gracias y enhorabuena por su tienda, por llevar todo lo que hace, hacernos llegar, que lo hace divino. Y nada, vamos a esperar que empiece el desfile para también transmitírselo a nuestros telespectadores. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hemos rescatado a Deri, que estaba ahí en las cocinas, en los fogones, en el corazón de Prada. Y es el corazón de Prada, pues el que lleva la gastronomía a nuestros paladares. Y hoy en este desfile, y aquí seguimos, en esta tumbona que nos ha encantado. Bueno, se está aquí bien, ¿no? Dennis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Está un poquito diferente aquí en la Prada esta noche. Hay más que gastronomía en vivo que normal. Tenemos chicas, hacemos una fiesta de fin de verano con chicas en bikini, un desfile de chicas en bikini, y la comida, hacemos a la carta para enseñar a la gente nuestra gastronomía y bienvenida a Marbella otra vez, porque mucha gente viene, que vive aquí todo el año, ha llegado el fin de semana pasada. Entonces, es como un bienvenido a la gente que está viviendo en esta zona. Bueno, hoy no hay un menú especial para este fin de verano, sino que es a la carta, ¿no? Porque, bueno, tu carta es muy variada y es para todos los gustos. Sí, con todo el otro reglamento sí le he hecho un menú especial, pero como ahora, es una presentación de Prada otra vez después del verano y quedamos con el alacar. Bueno, ¿cómo resumirías el verano? ¿Ha ido bien este verano, Dennis? ¿De qué nacionalidad han venido? ¿Ingleses, alemanes? ¿De qué nacionalidad han sido los que más han venido, Dennis? Empezamos el verano, estaba en junio, después del Marbella Luxury Weekend, entra un montón de suecos, de escandinavos y muchos holandeses. Este fue como casi todo el verano con los escandinavos y después vienen los arabes, ahora hay los marilenos, como siempre, en el último de verano. Pero ahora llega la gente que vive aquí todo el año, como le dijo antes, pero el verano fue bastante brillante. Bueno, pues la verdad que siempre estamos aquí muy a gusto en esta terraza que es preciosa. De verdad, Dennis, te deseamos mucho más éxito con tu gastronomía, con tus clientes, que seguro que lo vas a tener en todo lo que emprendas, en todos los negocios que abra, porque tú eres único. Gracias, Dennis. Muchas gracias, Dennis. Bueno, tenemos la propietaria, la directora de Pretty Woman, que hemos visto una modelo fantástica luciendo esos trajes de baño, que bueno, yo ya decía que como aquí no tenemos invierno, unos días nada más, pues lo podemos lucir prácticamente todo el año. Y si no, para ella el spa, la piscina, bueno, unos bañadores preciosos, que me han encantado. Ahora lo vamos a ver desfilar, pero vamos a hablar con la propietaria de la tienda en Marbella, que nos va a hablar de estos diseños, de dónde lo trae, de dónde son. Bueno, pues buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, Danieli. Danieli. ¿Hace cuánto tiempo llevas con la tienda? ¿Cuánto tiempo abriste, Danieli? Dos años que tenemos la tienda. Y bueno, y predomina los trajes de baño, ¿no? Que tenéis ahora un desfile esta noche. Predomina los trajes de baño, venidos de Brasil y de Colombia. Nuestras especialidades son ropas latinas. La verdad que son muy bonitos, además se ven muy cómodos, porque hay ropa interior que es importante que sea cómoda. Hay veces que vemos cosas muy bonitas, pero que no son muy cómodas, pero sin embargo tiene un diseño diseñado para la comunidad también de la mujer, ¿no? La moda femenina. Sí, son muy bonitos, muy cómodos. Tenemos un poquito para cada gusto, ¿no? Un poquito más ousados, más sexys, tangas. Yo pienso en la mujer en general. Y se llevan mucho los colores fuertes, llamativos, por ejemplo el amarillo, rosa fússia. ¿Se suele llevar este año colores así llamativos o cuáles son las tendencias de moda? Pues mira, los colores llamativos y los metálicos. Los metálicos están muy de moda, sí. Y bueno, también hemos visto, que ahora lo vamos a ver desfilar, triquinis, lo que son los triquinis, que también son muy cómodos, porque además disimula, ¿no? Si terminamos un poquito de tripita, nos disimula un poco, ¿no? El triquini. Dissimula, disimula y es una prenda que la puedes utilizar no solo en la playa, en el spa. Puedes utilizar esta prenda en la calle con una falda, con un pantalón, que es como un top, ¿no? Yo siempre recomiendo a los clientes que no hay una prenda solo para el agua o para el sol. Bueno, decimos que en verano, que bueno, tenemos siempre la moda en los bañadores, también complementos. ¿Tenéis complementos en la tienda? Sí, tenemos complementos. ¿O de complementos? Tenemos bisuterías, pendientes, unos colares muy, muy, muy bonitos. Tengo una chica que los hace especialmente a mano. Para nosotros son muy bonitos. Bueno, pues te deseamos mucho éxito con la tienda. ¿Cuándo traes nueva ropa? En invierno, ¿cambiáis un poco los modelos? Ahora en invierno, ¿qué tipo de prenda vais a traer? Oh, pues ya estamos traiendo las prendas de invierno, están siendo un éxito y las invito a venir a conocer y ver la colección de outono-inverno que está, oh. ¿Recuerda la dirección para que vayamos a verla? Pues mira, estamos en la avenida Miguel Cano, número 6, local 6 y en pleno centro de Marbella. Pues enhorabuena, iremos a visitar tu tienda. De verdad, felicidades porque es una ropa interior de baño preciosa. Gracias. Gracias a ti.